No sé si le pasa a usted, pero a mí, sí. Cada día tengo más atracción por lo social. Espacios que sin apoyo terminan siendo lugares con historia. Uno de ellos es la borrajería. Y ahora estamos con Margarita, Margarita Larañé, su mentora. En este museo que estás haciendo a partir del abuelo, digamos, te vas reencontrando contigo misma, ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema. Yo creo que mi vida cambió a partir de que se abrió el museo. Vi otra realidad, otro entorno. Era una cosa, un lugar en el que yo había nacido, había nacido mi mamá. Eran cosas cotidianas y que le daba el valor de las cosas cotidianas y la historia de familia. Pero cuando la gente atravesó la puerta y lo primero que dijo volvió el olor. El olor a la forrajería, al pasto, al aroma. Y a querer encontrar, porque a mí lo que me llamó la atención es que la gente entró como en el túnel del tiempo. La gente quería volver a encontrar las bolsas en el mismo lugar en donde la habían dejado. El tiempo había pasado, habían pasado más de 30 años. Pero bueno, y ahí empezaron las historias, y historias con calentadores, con la pava, con los cortes de luz. Historias cotidianas que a veces no se pueden reflejar en el museo. La jabonería de Vietes, por ejemplo, en Capital, llegó a ser un punto fundamental de cómo creció el país, ¿no? Y en este caso la forrajería también cumplió su misión en Vicente López. Yo creo que está cumpliendo la misión de recuperar esa memoria. Esa transmisión oral que, bueno, tal vez tiene muchos errores y muchos puntos de vista diferentes. Porque bueno, cada uno cuenta la historia de su familia de acuerdo a cómo la vivió y cómo la padeció y cómo fueron sus momentos. Pero en la historia, la historia de los forjadores de nuestro barrio, la historia cotidiana. Es la del almacenero, del verdulero, del que vendía las papas, del que vendía el carbón como mi abuelo. Y bueno, con el carbón y con la leña, la balanza de dos platos, la báscula. Y bueno, con el carbón y la leña, bueno, era la cocina que se calentaba, era el bracero, era todo. Pensemos que estábamos en otra época donde no estaba ni el gas ni la electricidad apenas. Y darte cuenta que lo que tenías ahí en la mano lo podés agarrar y apreciar, ¿no? Y claro, y más y sobre todo ahora después que hemos pasado el tema de las inundaciones, en donde a veces yo lo digo, en muchas fotos que yo tengo, mucha gente está llorando en este momento por las fotos y los recuerdos que perdió. Lo importante y el privilegio de poderlos tener, porque sabemos que viene una catástrofe, una inundación y todo puede desaparecer. Y en estos momentos cuando yo veía la televisión la gente decía, el televisor, el lavarropa, el auto, lo puedo cambiar. Pero los recuerdos que se llevó el agua no los recuperó más. Vení, volá, vení.